paso número 9 guardar los vectores o las líneas bases podemos observar que aquí los puntos aún no han estado guardados si nos vamos a ver y editar podemos ver que todavía nuestros puntos están con un cuadrito con una precisión de navegación volvemos a regresar aquí a resultados marcamos todos nuestros puntos y tenemos dos opciones darle aquí al disquito duro que es guardar o sobre la pantalla botón derecho guardar hemos guardado estos puntos podemos regresar a ver y editar y ahora sí podemos observar cómo nuestros puntos pasan de un cuadrito a un circulito el cual este circulito me indica que son puntos medidos y puedo observar los vectores o las líneas base que ya estos puntos han sido guardados